Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Jueves de la semana 34 del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima a su destrucción, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad que se alejen de ella, los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que esté escrito. Pobres de los que están embarazadas y de las que están criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará sobre este pueblo, que harán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la tercera vez que Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén. El discurso de Jesús sobre los acontecimientos finales, dividido en tres partes, mezcla por un lado enseñanzas referidas a la destrucción de Jerusalén y del templo, y por otro la venida gloriosa de Jesucristo. Cuando Lucas escribe este texto que recoge una tradición que ciertamente se remonta a Jesús mismo, ya los hechos aquí descritos habían sucedido. En el año 66 estalló la guerra judía contra Roma, animada y dirigida por los celotas y otros grupos mesiánicos. Vespasiano es el encargado de sofocar la revolución. Durante tres años va recuperando el país y aísla Jerusalén. Luego el emperador deja a su hijo, el joventito, el cuidado de terminar la guerra. El sitio de Jerusalén dura un año, con 70.000 soldados de infantería y 10.000 a caballo. El historiador judío, Flavio José, habla de 1.100.000 muertos durante esta guerra y 99.000 prisioneros cautivos. Lucas nos muestra que el plan de Dios sigue adelante y la ciudad y el templo en ruinas será la ocasión para que las naciones extranjeras que no conocían a Dios, lo conozcan y se sometan a él. El cristiano vive gozosamente la llegada del reino, pues para él la llegada de Cristo es el momento más gozoso y esperado. Este momento puede ocurrir de manera particular, es decir, cuando una persona muere, o de manera colectiva, que será la llamada definitiva de Cristo. Vivamos pues alegremente y con una esperanza llena de optimismo en el amor de Aquel que nos espera en la casa del Padre. Jesús le dice a sus discípulos, levanten y alcen la cabeza. Nuestra espera es dinámica, activa, comprometida. Tenemos mucho que trabajar para el bien de la humanidad, llevando a cabo la misión que comenzó Cristo y que luego nos encomienda a nosotros. Pero nos viene bien pensar que la meta es la victoria final junto al Hijo del Hombre. Él ya atravesó en su Pascua la frontera de la muerte, que inauguró para sí y para nosotros la nueva existencia, los cielos nuevos y la tierra nueva. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.